La nueva vida de Sylvina Luna en Nueva York, ¿cuál es ahora su profesión?. La nueva vida de Sylvina Luna decidió dejar todo atrás y alejarse por un tiempo de las cámaras, para vivir una vida más tranquila, natural e incluso dedicarse a otra profesión, ya que hasta el momento el modelaje era su principal trabajo. El bailando por un sueño le dio una nueva oportunidad de mantenerse en el espectáculo argentino, e incluso su romance con el polaco, con quien terminó hace unos meses atrás su relación, luego de una fuerte crisis. Del polaco Neil se acuerda, fue una linda experiencia, pero ya es el pasado, declaró. El conflicto con el reconocido cantante tropical siempre estuvo envuelto de rumores de infidelidad, lo cual la obligó a refugiarse en Nueva York, desde donde comparte sus días y actividades. Ahora, la infartante morocha cuenta que le dio un giro inesperado a su vida y contó que hace para sobrevivir. La modelo reapareció en Tulum, luego de vivir un tiempo en Nueva York y Los Ángeles, donde cambió su forma de vida, hice un giro total, me levanto a las 7 con mucha energía y no preparo un jugo natural, no estoy comiendo nada procesado. Me muevo un bici y cambié mi estilo de vida. Sobre todo la alimentación, supernaturista, relató a la revista Gente. Pero eso no es todo. También tomó un inesperado nuevo camino en el ámbito profesional, fundó una marca de ropa que no hace daño al medio ambiente ni a los animales que va a trabajar en Tulum, Buenos Aires y seguramente Los Ángeles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!